... La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha clausurado la jornada sobre el Plan Estratégico de Turismo... ...de Castilla y León 2014-2018, donde se ha referido al crecimiento que está experimentando... ...el turismo extranjero en la comunidad. El turismo internacional dejó en Castilla y León... ...más de 603 millones de euros en los 10 primeros meses del año. Esto es una gran noticia, porque son 603 millones... ...de gasto del turista internacional... ...que van directamente hacia las empresas del sector. Una jornada en la que han participado destacados especialistas en turismo... ...y que ha servido como inicio de la decimoctava edición... ...de la Feria Internacional de Turismo de Interior, INTUR... ...inaugurada por la propia consejera... ...donde Castilla y León, con sus nueve provincias... ...anima a vivir experiencias... ...todo ello sobre la base del gran acontecimiento cultural... ...del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.